...de la UPC porque se vienen las elecciones dentro de lo que es el gremio de los docentes de la provincia de Córdoba y tenemos la visita en la radio de María Cecilia Palacios, con la cual hemos hablado ya en varias ocasiones con temas vinculados a lo que pasaba con los docentes, y a María Laura Garzón. Bienvenidas de la lista celeste y vamos a contar un poquito qué va a pasar en esta elección y también algo de lo que están haciendo ustedes aquí en la zona. Bienvenidas. Bien, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Acá estoy justamente también con Laura, que está acá. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Acercate ahí un poco el micro, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Candidatas, ¿no? Candidatas, sí. Dos mujeres, la fórmula. Dos mujeres, dos mujeres que nos conocemos hace bastante tiempo, pero empezamos a transitar durante el 2015, acompañándonos, ella estaba en la Secretaría de Nivel Secundario, y bueno, yo había sido elegida Secretaria General, y a partir de ahí empezamos a transitar un camino juntas. No obstante, también nos conocemos de la escuela, yo soy directora de una escuela, de una escuela secundaria, de la escuela de Ascochinga, el IPEN 367, que tiene dos anexos, uno en Canter el Sauce y otro en el Algodonal. Y bueno, y Laura era... Yo como docente del 367 Anexo de Canter el Sauce, bueno, fuimos compañeras de trabajo en el rol directivo, y a mí me tocó como profesora de Historia. Entonces, desde ahí ya tenemos relación y un vínculo que se fue fortaleciendo en este camino de la militancia gremial. Justamente, quería preguntarles por la militancia gremial. ¿En qué momento de la carrera docente que ustedes comenzaron a desarrollar también decidieron y pensaron que era también momento de participar de la militancia gremial? ¿Y por qué quisieron hacerlo? Bueno, en mi caso, yo soy de Jesús María, vivo en Jesús María, y bueno, a partir de ahí tuve la posibilidad de trabajar con un conjunto de docentes, porque era una escuela que en ese momento era una monotécnica, allá en Jesús María, que hoy es el IPEN 294. Y bueno, esta escuela era una monotécnica, y se enteran por otras personas que, bueno, yo soy profe, licenciada en ciencias de la educación, y trabajamos juntas el proyecto de esa escuela. A partir del proyecto de esa escuela, porque era CBU nada más, en ese momento era CBU, y necesitaban hacer el ciclo de especialización. Así que, hablando con la DIRE, haciendo un estudio, un diagnóstico acerca de la población, todo comunicación social. Mira. Problemática social y todo lo que tenía que ver con comunicación social. La DIRE había pensado que esa era la orientación, la especialidad que tenía que tener esa escuela. O estaba haciendo falta. Y en cierta manera, en esto de la comunicación, para poder darle herramientas a todos los jóvenes, adolescentes, ahí, de poder comunicarse, de poder pararse, digamos, no solamente con miras a estudios superiores, sino también en búsqueda de su proyecto personal, su proyecto laboral. Así que me gustó la idea, empecé a trabajar con todo lo que significa pensar en una especialización, y ahí entré en el 294. Después, con horas cátedras y todo lo demás. Hicimos el proyecto, obviamente fue aprobado, se creó la orientación en la escuela, y empezó a tener la orientación en comunicación social. En esa escuela, el primer mandato, yo era ya afiliada, venía de Capital, y bueno, los compañeros me decían, ¿cómo te gusta? Yo militaba gremialmente sin estar siendo delegada, sino con toda esta información propia de lo que, y la importancia de estar sindicalizado. Había un compañero, un compañero Carlos Bajinay, un compañero grande y delegado, me dice, nena, vos tenés que postularte delegado. No, no, Carlos, le digo yo, no, 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 nena, vos tenés que ser delegada de escolar. Y bueno, a partir de ahí, fue la verdad que lo digo con mucha alegría, con mucho cariño y con mucho orgullo, se ve que él también había hecho un trabajito, y bueno, salí por mayoría, por unanimidad, elegida en la escuela, que fueron todos los docentes y votaron, la verdad que fue muy lindo cómo lo preparó el compañero al acto eleccionario, y salí delegada de escolar. Y a partir de ahí comencé mi camino como un delegada escolar, después otro mandato de delegada escolar, que yo asumo la vicedirección y quiero pasarle la posta a otra compañera, pero también pensando que siempre lo digo, no es incompatible. Eso te iba a preguntar, ¿se puede tener, porque a veces en el rol de la directora de la autoridad de la escuela o en el rol de la persona que trabaja en el gremio? ¿Son incompatibles esas dos miradas para una situación? Para mí no, para mí no, y creo que de hecho me eligieron siendo vicedirectora escolar, también el de la escuela, me eligieron de delegada, porque bueno, porque yo creo que es fácil en cierta manera, porque nosotros como docentes tenemos un estatuto, y si vos tenés claro cuál es el estatuto y cuál es la defensa de los docentes, listo, punto, es fácil. O sea, es claro, tenés los derechos de los compañeros y lo tenés que hacer cumplir y a partir de ahí me parece que es fácil. La verdad que no tuve ningún inconveniente, todo lo contrario, y bueno, fue mi lugar, mi primer lugar y mi primera construcción gremial en esa escuela, en el IPN 294 de Jesús María. Laura, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso es más difícil por ahí establecer un comienzo, yo siempre digo que pertenezco a la UPC desde el vientre de mi madre afiliada, mi mamá maestra, se inició en el 55 y el 1 de junio del 56 se afilia a UPC, o sea, lo que en ese momento son los inicios de la UPC, que dicho sea de paso se inicia en nuestro departamento, en Jesús María, y a partir de allí, o sea, nosotros tenemos como hijos de docentes una cercanía con el sindicato, decíamos ayer desde la acción social, porque nosotros recordamos infancias en colonias de vacaciones de docentes, y bueno, a partir de allí las inquietudes son constantes. Cuando comienzo a desempeñarme como docente también en Capital, en una escuela cooperativa, que es el Brigadier San Martín de Arguello, había también muchos compañeros ya muy implicados, de hecho, quien hoy ocupa el cargo de coordinación gremial, Óscar Ruival, trabajaba y estaba como docente allí en esa escuela, entonces la militancia se fue dando, digamos, y bueno, ya en el departamento Colón, como delegada del IPA 233, Agustín Tosco, de La Granja, bueno, una particularidad dentro del departamento, es la única agrotécnica, entonces imagínense que yo como delegada llegaba a las asambleas con inquietudes totalmente distintas a las que tenían el resto de los delegados, que tenían que ser atendidas para que mis compañeros pudieran hacer valer también sus derechos laborales, entonces se fue dando, digamos, un camino que a veces cuesta establecer un principio y cómo las cosas se fueron dando, pero que estamos encarando y se va, digamos, cuajando con esta candidatura ahora a Secretaria General de la Junta. Claro, que es parte de su identidad. Y hay una cosa que me parece a mí, y ustedes me dirán sí o no, que creo que el docente también tiene una inidentidad vinculada a la participación gremial o política, porque incluso, cuando ahora hablemos de las elecciones, siempre hay más de una lista cuando hay elecciones para autoridades, y cada lista es intensa también, dentro de sus posturas políticas y cómo... ¿Hay una identidad de los docentes, más allá de las distintas corrientes de pensamiento, de la participación gremial? ¿O es una percepción, mejor, de alguno que trabaja en los medios de comunicación y recibe noticias? Pero ustedes, ¿qué? Conocen a sus compañeras docentes. ¿Hay una cuestión que es fuerte, lo gremial, lo de participar, lo de estar discutiendo, involucrándose con esto o no? Yo creo que sí, o sea, creo las dos cosas. O sea, yo por eso te digo, hay una cuestión del estar sindicalizado como ser parte de un sindicato, de apoyar, de entender lo importante como trabajador, como clase trabajadora, y por otro lado están los compañeros que obviamente tienen aspiraciones gremiales, que tienen ganas de conducir, que militan, y creo que son las dos cosas, ¿no? Por un lado, la gente que se sostiene, que quiere estar sindicalizada porque considera que tiene que aportar al gremio, a nuestro sindicato, como una parte de sentirse parte de la clase trabajadora y están otros que les gusta militar, que quieren conducir, que quieren ser parte, que quieren tomar decisiones, que tienen ideas de modelos sindicales, de proyectos, de proyectos de lo que es la defensa de la escuela pública, me parece que son las dos cosas. De hecho, hay docentes que cuando vos tenemos nosotros nuestras elecciones de delegados escolares, hay docentes que quieren ser delegados escolares y otros que vos a veces le decís, che, estaría bueno, no, no, para mí eso, no, 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 yo delegado no, yo acompaño, pero no, delegado esto, porque también reconocen lo que significa, ¿no? La responsabilidad. O sea, cuando nosotros hablamos de los delegados y que lo hemos establecido de que son los referentes claves de la institución, significa una gran responsabilidad, porque no solamente la defensa y transmitir todo lo del sindicato y todo, sino defender al compañero, tomar un posicionamiento, tener posturas, conocimiento para poder darle respuesta a las demandas de los compañeros. Y eso es un compromiso y una responsabilidad, que para mí no es menor, porque no solamente ya es algo tuyo, sino que tenés gente atrás. Vos cuando sos delegado de escuela representas al colectivo docente, y eso siempre lo decimos, ¿afiliados o no? Y habrá momentos que hay tensión, ¿no? Totalmente. La discusión siempre del trabajador tiene momentos de, bueno, el que está sindicalizado lo sabe, justamente la forma es a través del sindicato, ¿no? Exacto, aparte siempre las tensiones, como siempre lo decimos. Además, los contextos en los que nos toca asumir la defensa de la educación pública, de la escuela pública, el contexto condiciona también y eleva los niveles de conflictividad de acuerdo, digamos, a las circunstancias en las que nos toca. Y siempre decimos esto, como sujetos que somos, sujetos políticos, cada uno también tiene su posicionamiento y su postura. Y bueno, yo siempre, el otro día hablábamos con un compañero, es la verdad, es la verdad, pero bueno, viste que a veces está la interpretación de lo que es para mí, lo que es para el otro, y bueno, creo que es un tema complicado, pero como siempre nosotros decimos, hablando se entiende la gente, y más principalmente que nosotros, que somos docentes, que en cierta manera es como que debemos pregonarlo más con el ejemplo. Y es lo que genera nuestra UPC, que ha construido un vínculo a través de la democracia sindical. Nosotros creemos profundamente y la llevamos a la práctica, no solo como un discurso de campaña, sino que la democracia sindical se respira y se practica dentro de UPC Colón. Hablemos de las elecciones, son el 23 de agosto, ¿cuántos docentes hay aquí en el departamento? Nosotros afiliados tenemos 2.239 docentes afiliados en este momento. ¿Y qué cargos son los que se van a elegir ese día? Son los cargos, de acuerdo a nuestro estatuto, tenemos distintas formas, de acuerdo a la cantidad de afiliados. Nosotros tenemos la forma 4 y se elige Secretario General, Secretario Adjunto, Secretario de Actas, Secretario de Nivel Inicial y Primario, Secretario de Secundario, Secretario de Privados, Secretario de Asuntos Jubilatorios, Secretario de Finanzas, Secretaría de Cultura, Derechos Humanos y Género, Prensa y Propaganda, y Secretaría de Acción Social. Gracias María por hacerme así. Es una lista larga. Exacto, en realidad son 32 lugares. 32 lugares. Con 6 delegados departamentales y todo es titular y suplente, salvo el cargo general y adjunto. Así que son 32 lugares. Así que en nuestro departamento, como vos dijiste, nosotros en nuestro departamento vamos por la lista celeste número 2 y hay dos listas que también se postulan. La lista pluricolor y la lista que es una suma anteriormente, la lista fucsia, pero iba con el nombre de Furu. Así que bueno, cada uno obviamente presenta sus proyectos, sus posturas y bueno, nosotros en esto para todos, yo creo que para todos siempre nosotros decimos y bueno, no voy a poner en mi boca palabras como si fuera que dijera Laura, pero bueno, en esto que dijimos de cómo nos conocimos principalmente de mi parte toda la parte pedagógica, que es nuestro fuerte, en esto de defender la escuela pública desde las trayectorias educativas de los estudiantes y obviamente reconociendo las trayectorias pedagógicas de los docentes y todo lo que es la militancia gremial, la política gremial, es una cuestión que le hemos tenido que ir construyendo y bueno, y haciendo en la marcha, ¿no? En el caso mío no he participado, tengo políticamente nunca en ningún espacio. ¿Partidario? Partidario, sí, sí, obviamente he estado, he compartido y bueno, yo siempre, no lo he dicho, yo me enteré a los 40 años por situaciones familiares, mi papá es sindicalista, mi papá fue al gremio de ESMATA, hay toda una historia, sí, muy fuerte, muy fuerte y no me gusta nunca mucho contarla. ¿Un poquitito? Bueno, mi padre, de lo cual gracias a Dios está vivo y es mi referente, es más, muchas de las palabras, muchas que están expuestas en esta campaña, son cosas que he descrito de mi viejo. Mi papá ha sido del gremio de ESMATA, ganaron las elecciones con la lista marrón en ese momento, así que él estuvo con Salamanca, un gran referente, un gran referente militante con convicciones muy fuertes. De hecho, todo esto lo sacamos porque vinieron los otros días de Buenos Aires a hacerles una nota y todo lo demás. Y bueno, tuvieron un episodio, nosotros, yo era pequeña, así que tuvieron un episodio de mi casa, me trajeron la casa de mis viejos y la verdad que eso fue muy feo en un momento que ya estaba y se ve que nunca lo habían hablado. En realidad yo soy la única mujer de una familia de cuatro hijos y bueno, nunca me habían dicho nada porque mi mamá... ¿Todo eso es una parte? Mi mamá es anti... Sí, mi mamá no le gusta el gremio. ¿Y de tener esa...? Sí, tiene muchas cargas porque la sufrió bastante, la sufrió bastante, bastante. ¿Y esto algo que lo recuperaste hace muy poco? Lo que lo recuperé cuando cumplí 40 años. Cuando cumplí 40 años, mi hermano más grande, así que bueno, así que sí, toda una... Y hemos revisado escritos de Livio, del papá de Cecilia, en estos momentos en que estamos construyendo algunas ideas o fortaleciendo ideas que ya tenemos, entonces por eso rescatamos que algunas de las ideas que expresamos tienen que ver con esa esencia de Ceci, digamos. Mi abuela decía que lo que se hereda no se hurta y aparecen esas cosas también que están en la familia. Bueno, nosotros pasamos la tiza aquí y hay muchos docentes de la zona que nos escuchan, así que también quiero escucharles a ustedes cuál es el proyecto para esta etapa, una etapa complicada para el país, etapa también para los docentes, complicada, con lo cual es el proyecto de la lista celeste, vos Cecilia y Laura que van a tener que someterse a la voluntad de los compañeros docentes, ¿no? ¿Qué es lo que le van a poner ahí sobre la mesa para discutir y también para que los acompañen, las acompañen? Bueno, en realidad nosotros estuvimos chequeando el otro día nuestra plataforma política del periodo anterior, 2015-2019, donde cuáles eran nuestros logros, cuáles eran las cosas que aspiramos, cuáles eran nuestros objetivos, siempre uno habla de los objetivos que teníamos. Y bueno, en esos objetivos, el gran objetivo que teníamos es sede propia porque somos el único departamento de la provincia que no tiene sede propia, entonces gracias a Dios tenemos la casa, la tierra, ahora vamos a construir la casa. Y bueno, eso me permito dos segunditos porque también es algo que estas cosas que uno a veces habla de las vueltas de la vida. La casa, nosotros compramos una casa, todas las sedes de UPC están hechas en la cabecera del departamento. La cabecera del departamento Colón es Jesús María. Pero esto que estoy comentando porque muchas veces toda la cuestión de UPC con la sede que estaba acá de Río Ceballos y todo, no sabe, por lo menos quien te habla y después nos pasó con los compañeros, de poder entender, poder conocer principalmente que el compañero que fue secretario general de la UPC fue el secretario general de Colón, Leonidas Ávila Vázquez, que fue inspector, que su esposa fue directora de la Escuela de Gendarmería de Jesús María, que su hija es docente, también una excelente profesora muy reconocida de matemática. Y bueno, él tenía un hermano, ese hermano tenía una casa y es la casa que compremos nosotros. La UPC se inicia en 1953, o sea, las primeras asambleas se realizan en la ciudad de Jesús María los días 26 y 27 de abril y ahí se elige al primer secretario general que era justamente el secretario general del departamento Colón y era, como decía Cecilia, Leonidas Ávila Vázquez, que era un inspector de escuelas primarias. Entonces, de ahí estamos recuperando esa historia, digamos, volvemos a los origenes. Bueno, hay alguien que las cuide y las contenga también ahí, ¿no? Porque había pasado por esa casa entonces. Claro, sí, sí, realmente. Y bueno, y todo lo que hizo por el momento en que estuvo, o sea, un gran militante, un gran militante. Uno que está reconstruyendo su historia, que bueno, no queremos adelantar en algunas cosas porque nos queremos guardar para el día de la inauguración. Un gran militante, un gran militante. Así que bueno, y nos tenemos muchas propuestas, obviamente seguir haciendo lo que empezamos a hacer este año, no nos habíamos propuesto en la plataforma, pero sí nosotros hacemos para que festejamos el día de los jubilados con un almuerzo para los días de los jubilados, que lo hacemos acá en Río Ceballos. Le hacemos un festejo a las maestras jardineras, acciones, todo lo que es el acompañamiento de talleres culturales, que eso está muy bueno porque eso lo hacemos a través de nuestro instituto y si ustedes han replicado y replican, obviamente la TISA saben todas las acciones que se hacen culturalmente. Y como decimos eso, no solamente llega a los docentes afiliados, sino a los no afiliados. Y todo el material que se entrega también se entrega a los afiliados, a los no afiliados. Y eso es muy importante, es muy valioso porque es realizado, todo eso significa derogación de dinero y este dinero es justamente sostenido por aquellos que aportamos el 2,5%. Con eventos culturales para los jardines, para el Día del Niño, eso en cuanto a lo social y en cuanto a lo cultural. En cuanto a lo social tenemos también la apertura de mayores prestaciones médicas en toda la zona. Abrimos este año la subsede de Villa Allende. Nosotros tenemos la sede en Jesús María y tres subsedes, Río Ceballos, Villa Allende y La Calera. Y bueno, la verdad que se tratan de dar todas las prestaciones médicas que se pueden dar de acuerdo a los lugares y obviamente todo el asesoramiento gremial. En cuanto a las cuestiones gremiales, consideramos sumamente necesaria poder trabajar, lo hemos empezado un poco este año, pero queremos profundizar en todo lo que es comisiones de trabajo por diferentes niveles, inicial, primario, secundario y terciario. En modalidades como la modalidad especial que por ahí son postergadas, también hemos iniciado un camino de trabajo con los delegados de la modalidad especial en comisiones que queremos profundizar. A veces también lo trabajamos a nivel regional. Exacto, la región norte. Lo hicimos con todo el norte para poder trabajar profundamente cuáles son las demandas, cuáles son las problemáticas y es decir, en cierta manera que los mismos docentes puedan poner cuáles son los temas que hay que avanzar, que hay que poner en agenda en la política, en la mesa de negociación de política laboral y salarial. También el nivel secundario, con trabajar profundamente, ustedes saben, en nuestro sistema están las escuelas secundarias con un nuevo régimen académico, las famosas escuelas proa, los PIT. Que ahora creo que se anuncia con el Río Ceballos que es una escuela proa, que se empieza a construir me parece. Nosotros no tenemos eso que se va a hacer una escuela proa. Se empieza a que sea proa, o sea, está ya en marcha el proyecto cuando se da la voluntad a partir de la sesión de terrenos y la voluntad del intendente de Río Ceballos, pero no tenemos la certeza de que sea proa. Claro, o sea, vos te referís a la escuela de... Lo que se había anunciado, pensé que se había anunciado. Sí, nosotros no, cuando salió todo el anuncio y todo habla de una escuela de... Hasta más, hasta hablar de los tres, tener tres niveles, de tres niveles. En cierta manera, cuando nosotros hablamos de institución, por ahí nos cuesta esto de definir la escuela secundaria y si es pública, es secundaria, aprobada. A mí me cuesta. ¿Por qué crees que se pone ahora esta como que hay una nueva categoría? Mirá, las escuelas proa tienen una característica particular en cuanto a los proyectos. En cuanto a los proyectos. En cuanto al nombramiento, gremialmente creo que se ha podido avanzar en algunas cosas en cuanto que, bueno, el nombramiento es a través del ONG, los docentes hacen un proyecto. ¿Un proyecto, defienden ese proyecto? Hay una comisión, exacto, defienden ese proyecto, que es un proyecto de acuerdo a la especialidad que tienen las escuelas proa. Son distintas en algunas cosas, que yo creo que está bueno por ahí tener estos distintos clubes que tiene, club de ciencias y problemas. Claro. Porque, a ver, es muy importante... Pero no te hago una pregunta, ¿no pone como una escuela pública de primera categoría o escuelas públicas secundarias de segunda categoría? ¿No está una cosa así también? En realidad, yo quiero pensar que no, por lo que he podido averiguar en cuanto al ingreso. Eso. El ingreso de los alumnos, de los estudiantes a la escuela proa. En cierta manera, por ahí, a veces, el mismo proyecto, al ser pequeña la escuela, en cierta manera, el número de estudiantes es acotado. Chiquito. Pero, bueno, también nos pasa que en las escuelas públicas, en la escuela común, que no se aprueba, porque la escuela es una escuela pública, porque está hecha por el gobierno, hay escuelas que, obviamente, tienen que ir a sorteo por la gran demanda que tienen y, a veces, obviamente, no tienen todos los espacios para tener a todos los chicos que se quieran anotar por el primer año. Sí, al ser una modalidad experimental, también hay muchas cosas que, gremialmente, nos tenemos que ir a diario interiorizando y tratando de acompañar el surgimiento de modalidades que nos eran, digamos, desconocidas. Nosotros, en el departamento, tenemos dos. La escuela de la calera, la escuela proa de la calera, que ya lleva tres años, y una reciente aquí en Barrio Losa, en Unquillo. Bueno, están transitando todo este proceso de... No te olvides, la nueva del Bonaris. Y de, perdón. No, porque no evita, de Colonia Carro. Tenemos tres, sí. A mí, en cierta manera, y lo hemos planteado, y quien te habla, porque en ese momento fui secretaria de secundaria, hemos planteado, y Laura también ha seguido la misma línea, que, bueno, o sea, mientras se den todas las partidas, todos los recursos, y que realmente tengan la construcción edilicia y todo, todas las escuelas bien, ya se aprueba, todo, porque cambie, que sea solamente un cambio de proyecto. ¿Por qué? Porque también es bueno, o sea, si hay docentes que se están anotando, si hay docentes que están apostando por la escuela proa, porque van, se anotan, concursan, es porque realmente les interesa el proyecto. Yo creo, lo único que tenemos que tener claridad, creo, es saber que la cuestión económica, el presupuesto económico, la mantención y todo, sea exactamente para... Ya sea pro o no sea pro. Para todas. Porque las dos son escuelas públicas. Para todas. Exacto. Garantizar el derecho social a la educación. Tal cual. Exacto. Garantizar eso. Para que eso no pase lo que te preguntaba yo, justamente. Exacto. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, y ahí creo que como nosotros, como gremios, nuestro rol fundamental, ¿no? Si hablamos de que somos justamente, y como hoy decíamos, el proyecto de los y las docentes, tenemos que velar justamente, porque, bueno, por la férrea defensa de la escuela pública, para que tanto la escuela prueba todo. Acá tenemos un... Es un proyecto distinto, ¿sí? Es un proyecto distinto. Porque nosotros, por ejemplo, los que son las escuelas prueba todo, lo que tiene que ver con la comunicación, con informática, con robótica. Tecnologías a pleno, ¿no? Con tecnologías a pleno. Y quizás las orientaciones que hoy están en los diseños curriculares que hemos estado trabajando en las distintas escuelas, las orientaciones son distintas. Quizás esto es parte, como dijo Laura, porque ahora claramente es un proyecto experimental y obviamente que evidentemente hay que ver, siempre para poder evaluar un proyecto hay que evaluar, como siempre nosotros decimos, toda una corte. ¿Está? Toda una corte. Con todo lo que significa. Exacto. Quienes ingresan, quienes permanecen, porque es un gran desafío en la escuela secundaria el permanecer, el transitar y, por supuesto, el poder egresar. Eso es la corte. Exacto. Bueno, la verdad que les agradecemos mucho la visita, esta charla que comenzó hablando de lo que va a pasar el 23 de agosto con las elecciones, pero que empezamos a hablar de temas de la educación, que comenzó con esto de la zona, porque a mí ya me venía sonando esto de las escuelas prueba, y como hicimos con esto hay otros temas para que sigamos charlando aquí en Buena Vista Radio. Así que las tengo que volver a invitar para otra vez. Como ustedes quieren, encantadas de la invitación, así que cuando quieren estamos acá. Y que nos empiecen a contar las experiencias de las escuelas donde están ustedes también, ¿no? Porque a partir de lo que son las ferias de ciencias hasta lo que tiene que ver con otro tipo de actividades, uno va viendo que en las escuelas pasan un montón de cosas, un montón de cosas lindas y que están buenas para contar, ¿no? Que no solamente contamos las cosas cuando hay alguna medida de esfuerzo, cuando hay algún reclamo, cuando hay algún tipo de episodio. Sí, ameritan a veces una charla larga, cada una de las experiencias que se han dado en nuestras escuelas, así que encantadas. Y bueno, es para compartirlas, hay que compartirlas. Exacto, en nuestro departamento tenemos justamente en esto de la defensa de la escuela pública de lo que hacen los docentes. Nosotros siempre decimos que los docentes en la escuela ponemos el corazón. Y se ven cuando ganan concursos, cuando ganan en las ferias de ciencias, cuando ganan proyectos, cuando ganan olimpiadas, cuando... Entonces vos decís, la escuela de pública está de pie. Enseña, resiste y sueña. Exacto. Bueno, muchas gracias Cecilia Palacios, Laura Garzón, candidatas a Secretaria General, Secretaria General Adjunta, aquí en el departamento Colón, elecciones de la UPC, lista celeste, lista 12 es la celeste, ¿no? Exacto. Es la número 2. Número 2. Bien, y el 23 en las elecciones, pero antes vamos a seguir hablando, incluso con también las otras expresiones políticas, pero empezar a hablar de estos temas de educación y contar estas experiencias, bueno, queremos también que empiecen a pasar por la radio. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Cera. Gracias, eh. Bueno, vamos a...